Música Sigo aquí donde estoy, sigo firme y no me voy Ya te lo dije cabrón, represento M-Flow Que bailen la cholita, chulas mamacitas Sáquenla loquera, la raza nunca se agüita Acompañado de mis comis y al lado mi mujer ¿Qué vas a hacer? La cerveza nos acaba Visteando al amanecer, quédate conmigo La oldie que más me prende, que más me prende Recordando viejos tiempos, soy en una soldis Junto a mi morena, soy el Cali y me conoces Comienza la fiesta, vamos a hacer un tributo A una de nuestras bases, que fue el tiempo de pachucos Soy de M-X-Flow, que viene pegando duro Pásame una viria, vamos disfrutando esto Vamos escuchando el ritmo de los abuelos Con el sello BPM, poniendo las firmes soldis Volviendo a aquellas épocas que tal vez no viví Pero es de irme cotorrear, el ritmo de las soldis Con los compas del barrio, la clica pisteando Firmes tiempos BPM, lo que está sonando Pa' que recuerden estas rolitas Viejitas pero bonitas, que aún se tocan en la esquina En los ranflos tumbados, toda la vieja escuela Súbele carnal, arrímece pa' esta fiesta So darling, don't stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me So darling, don't stand by me Oh, stand Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me Jaja Yeah De las soldis más firmes Recordando los viejos tiempos BPM Dedicado a las viejitas pero bonitas CH31 Producciones CH31 Producciones Gracias por ver el video.